Y esos son los Águilas, que tritan esa pozoa para todo el Perú y para toda la región Sebastián Bustarino, para seguir gozando. Y como siguen gozando mi gente, como siguen bailando, moviendo la cintura, moviendo la cadera, para todo el Perú. Y en la ciudad de Teraputo, para la familia Bertra, con cariño.